Un saludo cariñoso a todos quienes nos están mirando a través de los medios de comunicación. En este momento sí quisiera también expresar todo mi afecto también y por supuesto respaldo a la decisión popular a nivel electoral. No solamente a nivel presidencial, sino en todas sus facetas, que en este proceso ha sido para conocimiento público, para algunos difícil, complicado y yo creo que para todo el país una tensión bastante fuerte. Sin embargo, debe prevalecer la justicia, debe prevalecer la transparencia. Eso merece el Ecuador y estaremos atentos a que eso así llegue a feliz término, sin violencia, con paz, con tranquilidad, pero con justicia. En este momento tiene la palabra el señor asambleísta Patricio Donoso. Pues bien, asume la presidencia Ana Belén Marín y le concede el uso de la palabra, quien hasta hace muy poquito estaba presidiendo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Por tanto, mi intervención será corta. Corta porque se han dicho muchas cosas con las cuales estoy de acuerdo, quizás un par de puntualizaciones. En efecto, el artículo 66 de la Constitución, numeral 19, ya habla de este tema. Por tanto, es un precepto constitucional que tiene que ser traducido en una ley y hay que reflejar lo que dice la Constitución. Es más, creo que nos hemos atrasado como país el tener una ley referente a los datos personales. Felicito, por supuesto, a la Comisión de Soberanía por su trabajo. Los datos personales tienen que ser cuidados. Esa es mi principal inquietud en relación a este tema. Ya decía algún asambleísta en el debate de la semana anterior o del martes pasado que estamos hartos de que nos llamen y violen nuestra intimidad y nuestra vida cotidiana con llamadas que no son del todo acertadas, en las cuales se nos piden datos o se quieren confrontar datos personales. Y hay datos personales que son muy sensibles, lo dijo ya el legislador Yandún, referidos a aquellos datos sensibles, por supuesto, a enfermedades catastróficas, al tema de nuestros niños, los menores de edad, a las personas con capacidad especial. Y hay otros temas también que son sensibles. Que no tienen que tener conocimiento de la realidad de las personas en una sociedad civilizada. Pero de allí a que se exageren los temas es muy grave. Ya que estoy hablando de exageraciones, concuerdo con el asambleísta, me parece que fue Héctor Muñoz, que hacía referencia en el siglo 71, con sanciones draconianas. Draconianas. Me parece que están al nivel del 17% de multas en el giro del negocio. Eso es una locura. Es una perfecta locura. Un despropósito. Una barbaridad. El delegado exsenador, exdiputado del gobierno de Chile, exministro también del gobierno de Chile, nos hablaba en efecto de sanciones importantes. Está bien, está bien. Tienen que haber acciones coercitivas, sin duda, cuando se cometen errores o abusos. Pero de allí a esas sanciones draconianas hay un mundo entero de distancia. Yo pido a la comisión que revise bien el texto del artículo 71. René Yandú nos hablaba de la ciberseguridad. El mundo cada vez es más pequeño. Sabemos en hora exacta qué es lo que está pasando ahorita en todo el mundo, en todo el mundo, salvo aquellos países que tienen controlada a su población y a la prensa y de lo cual conocemos muy poco, lo cual no es democrático. Pero conocemos qué pasa en todo el orden democrático en el mundo en tiempo real y, por supuesto, nos obliga en esto de la ciberseguridad a tener mucho cuidado. Manejos de las redes, manejos de los datos de cuenta. Estamos escuchando la intervención del asambleísta por Pichincha, Patricio Donoso. Hay algunas dificultades en esta conexión, pero avanza de esta manera el debate. También se hablaba del derecho al olvido digital. Yo quiero entender que el derecho al olvido digital es pedirle al Estado, entiendo de pronto equivocado, pedirle al Estado que se puedan borrar cosas, que se puedan olvidar, una especie de amnesia, no sé. Eso quisiera que el presidente de la comisión en su momento nos aclare, porque me quedó sin duda esa duda. Para concluir, inicié diciendo que ya se ha hablado bastante el tema, no quiero alargarme más. En breve tendremos otra sesión. de forma tal que, agradeciéndole a la presidenta Anabel Marín por haberme concedido el uso de la palabra, señores legisladores, muchas gracias también. Gracias a usted, señor asambleísta Donoso. En este momento tiene la palabra el señor asambleísta Rodrigo Collaguas.